Así es, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Vieron un video que... ¿Quién mandó el video de producción, la foto de este artista? ¿Cómo se llama? Bon Jovi. ¿No vieron el video que nos compartieron? ¿Lo viste? ¿Sí lo vieron? No, 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 no. No sé si lo compartimos ahorita o más adelante, pero... Es Bon Jovi. ¿Por qué seas Bon Jovi? Vamos a buscar por acá. ¿El artista? Sí, Bon Jovi. ¿Más toque amor? Estaba grabando un videoclip y parece que alguien se iba a tirar al vacío en un puente. Y él y su productora se acercaron. Se acercaron y... Evitando. Y evitaron que ya se tirara. No sé si tenemos ese video, si lo compartimos, sería genial. Porque yo creo que independientemente, lo que estábamos hablando al inicio, independientemente de lo que seamos, cuánta plata tengamos, no debemos de perder... El lado humano. La parte humana, exacto. Al final, todos vamos a parar al mismo lugar. Bueno, después vamos a presentar el video. Ok, pues. Por ahí nos dice producción, ahora llegó el momento de hablar. Familia, chisme, chisme, chisme. De los bombazos. Y no es del que ustedes están esperando, que es el más importante. Sí. Pero vamos a hablar de otro bombazo. Chisme, chisme, chisme. La otra semana, familia, tendremos una nueva integrante del team de los asoleados. No sé si ustedes ya vieron la expectativa que estamos creando en redes sociales. ¿Quién será la nueva asoleada, Augusto Pastor? Hay gente que ya ha dicho... Mira, te voy a decir... Apuesto... La mayoría de personas atinan por una. Dice las personas en redes sociales, dice Luis Martínez. Digo que Ana Joya, la que estaba en Cyberspace, porque ya la quitaron. Dice por acá Néstor Arce, Kamala Harris, ¿no? O sea, está en la presidencia ahorita. Dice por acá, Carlos Altamirano, Juan Caldera. No, es una mujer. Dice por acá... Dice también, Isabela Salgado, solo observen la silueta, dice. ¡Ah! Dice por acá también, Oriana Sánchez, dice. Y si no, pues, la misma simnosis del programa Cyberspace. O sea, que la que estaba en Cyberspace, pasaba a la revista, como pasó con Karencita. ¡Wow! Esas son las... Dice por acá, Poskan, regresa la Karen, dice. Y se hizo una silucia. Parece la Karen, porque la Karen así andaba el pelo, ¿no? Yo digo que será Ana Joya, dice. Y Bania Flores, la Ana Joya, me parece que ya lo habían anunciado. No. Sí. No. Yo creo que Dios lo había hecho. Siempre había. Qué barbaridad, justo. A mí que no me la enseñan, porque un día de esto voy a decir su nombre y echamos a perder todo. Dice por acá, Mateo, la joela. No, no es la joela. ¡Ay, la joela! ¡Ay, lo yo, joela! Dice por acá también. Y a mi Juan Pablo, que no te conozco, mi amor, pero ¡ay, lo yo! Pero estamos en vivo en Facebook. Facebook, en Facebook Live, para que se conecten y aquí estamos leyendo su comentario. Pero es que lo bonito sería como hacer una proyección de unas, no sé, de varias personas, no sé. O lo que se puede hacer también es un mini video en donde se muestre ciertas partes de su cuerpo para ver si afinen. Obviamente, obviamente con ropa, no va a interpretarme. ¿Qué parte vas a mostrar del cuerpo? Armando, ¿qué es eso? Armando, fíjate. Dice por acá. Anda, va a demostrar el monstruo, le voy a decir ahora. Por ejemplo, Armando, ¿qué mostraría? No sé, pues, vos que sos un hombre muy creativo. ¿Es que se le puede hacer tomas de la parte del hombro, del cabello, del cabello? ¿Adelante o atrás, por ejemplo? No, la parte de atrás, así. Los pies, o sea, los apartes, así. ¿Ya están diciendo que será la Ana Joya? No sabemos. No sabemos si es Ana Joya. La verdad es que ni los asoleados sabemos. Dice por acá Ana Gabriel, buenos días a todos los presentadores de la revista Bendiciones para Todos. Feliz jueves. Saludos. Dice Mati Rodríguez, es la Yasuri. No, no es la Yasuri. No es la Yasuri. Dejen los comentarios y les vamos a ir dando pistas para que ustedes también puedan atinar. Dios mío. La nueva integrante que se une al team. ¿Será de algún departamento? ¿Será de Managua? ¿De qué departamento será? ¿Será de Rivas? ¿Será de fuera del país? ¿Será de Matagalpa? ¿Será de Matagalpa? ¿Algo internacional? ¿Puede ser? ¿Hablar español? ¿Será morena? ¿Será rubia? Oye, justo, Gabriel, ¿cómo no va a hablar español? Pues tal vez para venir a hacer algo nuevo en lo lejos. Si nosotros aquí, si escuchara el cine izquierdo, te dijera que hablamos español. Dice, ya la Ale no será la única mujer. Y se vienen sorpresas también. Ay, madre mía. Claudia Rodríguez. Hola, buenos días a soleados. Me encanta su programa. Saludos y bendiciones desde España. Saluditos hasta España. Aquí dice Ana Gabriela Ramírez Martínez. Bueno, no sé quién sea, pero la persona que va a ser la nueva presentadora debería una persona con buena actitud, alegría, con una buena presentación. Así es. Dice por acá, Anta Lorena, lo importante es que sea bienvenida y haga química con todo el equipo de los soleados. Principalmente, escuchen bien esto, escuchen bien esto. Traten muy bien a Gabriel, nuestro presentador. Dios santo. Porque la gente no conoce a Gabriel, porque créanme, familia, que ustedes no conocen a Gabriel. A mi día me dijeron, mira, no molestes mucho a Gabriel. Ay, no, si ustedes supieran. A ver, yo... Yo quiero... Pero de víctima no tiene nada. No, mira que se está riendo, mejor cállate a vos. Yo quiero hacer una aclaración porque la gente dice que ustedes me molestan. Ellos no. Sí, no me molestan. Es parte de la dinámica. Yo los molesto a ellos, ellos me molestan a mí, todos estamos en paz. Pero aquí todos somos amigos. Sí, de acuerdo. Dicen por acá, es Andrea Mesa. No, Andrea Mesa, está en Telemundo. Saludos, después. Dicen por acá, Leti Ruiz, hola, buenos días. Que sea alegre como la chela. ¿Ustedes creen que la chela es alegre? La chela es lo que le sigue la alegre. Dicen por acá, ¿quién será Dirán? ¿Quién será Dirán? Digan, ah, no, no podemos decir ahorita. El próximo 17 de este mes, ustedes van a conocer quién será nueva. Pero estoy de acuerdo con nuestro estimado Armando, que de pronto vayamos develando parte por parte de ella. Ya te gusta a vos también, niño. No, es que se puede hacer, se va haciendo más interesante. Vayamos, por ejemplo, empecemos. Por las rodillas. Por las rodillas. Por las piernas. Después de eso, la cintura. Después de eso, la espalda. ¿Y si la cintura está perdida, junto, Pastor? ¿Cómo es eso? Porque a veces se nos pierde la cintura. Y uno cuando se agarra las manos, también uno parece tacita de café. ¡Qué barbaridad, María Alejandra! ¡Ya la partiste! ¡Viste por acá, Gloria! ¡Saludos a todos los asesinos! ¡Qué ocurrente que supo! ¡Den pistas, den pistas! ¿De qué departamento es? Describan un poco de ella. ¿Será de León? ¿Será de Andrés? ¿No podemos? ¿Será de mi pueblo natal? ¿Será de la tierra de las mangas? Tal vez de Chinandega. ¿Será de Chinandega? ¿Será de Divas? Pero yo creo que podemos crear una expectativa de decir, por ejemplo, así. Señores, es de arriba. Señores, es modelo. Señores, estudia tal carrera. Señores, así. Yo creo que eso les va a permitir. Es una persona... ¿Cómo la ves vos, Gabriel? ¿La ves guapa, la muchacha? ¿Ya la viste? ¿Qué? Gabriel, ¿ya la viste? No, es que ni a mí me han dicho. No sé, ya sabes vos. Gabriel, voy a saber. Yo no sé. ¿Cómo la ves vos si la ves guapa? Está guapa. ¿Está guapa? Sí. ¿Qué te parece? Dios solo digo que Gabriel... Dice Ana Gabriel, dice... La nueva presentadora soleada va a ser bienvenida por todos ustedes y nosotros el público. Por supuesto. Una persona con mucha experiencia. Saludos a la chela siempre alegre. Que Dios te bendiga, chicas. Ay, qué bella, amigo. Dice el saludete de Granada, la familia de Voz TV. Bello, Granada. Te van a cumplir 500 años, amor. Este fin de semana y pica. Hoy vamos a presentar una propuesta turística en Granada para que estén pendientes y también puedan ver esta gran nota que les preparamos. Dios santo. Más adelante. Pero bueno, no nos han dado pistas. Recuerde que nos pueden dejar en los comentarios, mencionar a quien crea usted que es la persona que va a ocupar el puesto de la nueva soleada. Hagamos algo, pues. El puesto de la nueva soleada. Mañana les vamos a dar otra pista acá en la revista. Ah. Para que ustedes puedan ir atinando. Recuerden que el martes es la revelación de quién será el nuevo rostro. Pero esperamos que ustedes puedan hacer química con esta persona, que ustedes la quieran mucho, que ustedes se sientan cómodas con ella y se acostumbren a su rostro. Y que nos la cristiquen. Sí. Y que Gabriel no sea la víctima. Dice Isperaí Rachel Calavera. Saluditos. Saludos a todos los asoleados de la casita Nara. Saluditos. ¿Vos ya la conociste, Gusto Pastor? ¿La ves guapa? ¿A la muchacha? Sí, es guapa. ¿Es guapa? Sí. Y ya le comentaste a Dianita que... Es alta. ¿Vas a tener una nueva compañera acá en el trabajo? Ella ya lo sabe. ¿Ya lo sabe? Sí, sí. ¿Y qué dice? Gloria Costa envió 10 estrellas. Es que ese no es problema para nosotros. Puede ser problema para Gabriel. Claro. Porque Gabriel acá... Pero ya mi esposa ya me conoce. A ver, mi esposa ya sabe, por ejemplo, si veo a una muchacha, mira que es una muchacha más guapa. Y eso no es pecado. O sea, no somos como los videos de ¿por qué la quedan viendo? No. Entonces... ¿Y Gabrielito sí? Gabriel sí. No. Dice por acá, es Jeisel García. Dice por acá, Osman J. Velázquez. Ve a Jeisel, hermosa. Te imaginas si es una Leitón. Todo puede pasar. Leitón, welcome. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta igual también. Pero bueno... Te voy a hacer una pregunta, Alejandrita. ¿Vos crees que es normal, por ejemplo, que vos vayas con tu novio o con tu esposo? Ajá. Y de pronto tu esposo te diga, ves qué guapa esa muchacha. Sí, a mí sí me pasaba y a mí me gustaba porque yo le decía como qué guapo tal persona y él me decía qué bonita Karen, qué bonita Adriana, qué bonita Genesis. O sea, para mí es bonito esa parte porque obvio, algo que yo no soportaría y ese mismo día lo termino por payaso, es de que estemos en la misma mesa y que él esté morboseando. O alguien que está conmigo o que se ponga de morboso a ver a otras personas me parece una falta de respeto. Claro, María Alejandra. Yo sé que los ojos se hicieron para ver. Pero no te ataques, hija, pásamele un café. Cafecito, mío, ya no me miras. Cafecito, por favor, que la gente se está atacando. Nos voy a hacer un martes, mi mamá no trabaja. Eso es lo que pasa, que no ha tomado café, Alejandra. Sí, pero ya sabes, pero así de que mi novio o mi esposo me diga, guapa, que regio, bellamente, me encanta. ¿Verdad? Así es, mi amor. Perfecto, pero bueno, vamos a dejar el chance para que Alejandra vaya a tomar café.